La categoría es... ¡Coff Cakes! ¡Bien! ¡Túigan! ¡Se tocó al respecto! ¡Déjame ayudar! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Justo por más y volvimos al juego! ¡Eso suena perfecto, Pinky! ¡Pero hay un desfile de exhibición de concreta ya! ¿Qué sabor de cupcakes pidió la Princesa Celestia para la fiesta sorpresa de la Princesa Luna el año pasado? ¡Alto! ¿Qué? ¡Dobla chocolate a medianoche con cubierta de pimiento verde! ¡Correcto! ¡Oye! ¡Yo lo sabía! ¡Yo hice esos cupcakes! Lo siento, Pinky. Estaba haciendo un desfile y no quería que el equipo perdiera. Sí, tiene sentido, pero... ¿A dónde se fue el desfile de confeti ahora?